desde el caso de aquí, recuerden que empezamos este viernes 13 y sábado 14 donde van a contar ustedes cosas como la del señor Dario Moreno que está aquí con nosotros ya que está clasificado para la final del campeonato nacional de la OPE 19, 19 de septiembre allá en Casino Fiesta hoy estamos en el cumpleaños de Mariana el aplauso para Mariana para conferir a presentar los cantantes el primer aplauso le cobra el nombre eso es y le vamos a cantar a la mano miren a papi, aquí vemos el DJ Heimers, el excelente Heimers oiga 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 No hay dos en la mitad, por más que se busquen, por más que se descortan. Tú duermes conmigo, todas las noches, te quedas callada, si te gustan los noches. Yo te quiero, por eso te adoro, es en mi vida, adoro mi tesoro. A veces de eso, corazón de angustia, quiero de eso, sin cariño, angustia. Pero estás conmigo, a veces de su nariz, te abrazo a mi pecho, me vuelvo contigo. No estoy desmiendo, tú no estás contigo, solo estás en mi alma. No estoy desmiendo, yo no estoy desmiendo, ni no estoy desmiendo. Y como una gente no quisiera gritar de que vuelvas conmigo Y así es donde estoy vivo y solo es para amarme Reboto no va, no hay algún sufrimiento No hay palabras que se han llevado el reto Por eso regreso rasgo de angustia Y lleno de lejos y caricia y angustia Por eso no grima, no sientes caricia Le abrazo al infierno, me vuelvo contigo Más luego en el cielo, tu humo está sofrido Más luego en el cielo, tu humo está Más luego en el cielo, tu humo está así Más luego en el cielo, tu humo está así Más luego en el cielo, tu humo está así Gracias.